Nosotros somos MacIdea y nuestro lema es Make Your Ideas Vivo. Nosotros somos un emprendimiento creado por Estudiantes IB para Estudiantes IB. Nuestro objetivo es crear una aplicación en la cual los estudiantes podrán publicar sus proyectos CAS para buscar financiamiento. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como MacIdealCobo. ¡Esperamos apoyo!